No olvides que estamos próximos a regalar dos boletos para el concierto de RBD en el Foro Sol de la Ciudad de México, así que no olvides seguirnos para este giveaway o sorteo para que se escuche menos mamón. Ahora sí, uno de los artistas más importantes de la historia de la música electrónica, el tipo que ayudó a crecer el género y que lo posicionó por muchos años como uno de los productores más importantes del mundo, quien tiene colaboraciones con medio mundo musical. ¡Bienvenidos a Live Music! ¡Ponte tus audífonos! Y comencemos con la historia de David Fucking Guetta. Nacido en París, Francia, el 7 de noviembre de 1967, Pierre David Guetta es hijo del sociólogo Pierre Guetta, que no hay nombre más francés que Pierre, excepto Ratatouille. En fin, David comenzó su carrera a los 17 años como disc jockey, que si no sabías eso significa DJ. Comenzó en discotecas locales como Broad y Les Hails en Francia, y en ese momento también estudiaba la carrera de Derecho, porque si no sabes qué estudiar, estudia Derecho. En Francia, los DJs eran básicamente fantasmas en la escena utilizados pues nada más para poner música. Sin embargo, en un viaje a Reino Unido se dio cuenta que la música electrónica comenzaba a apoderarse de la escena, y en un instinto de que algo le llamaba, gastó todos sus ahorros en discos de música electrónica, y acordó con sus empleadores que él realizaría su propio show y espectáculo de luces a cambio de su paga. Pero de algo le funcionó, pues su esfuerzo hizo que llegara a radio y televisión años después. Ya en 1990 se convirtió en director artístico de un cabaret llamado Cabré de Pillage. Este se convirtió en una moda, haciéndolo referente al hogar de música electrónica. Todo ese trabajo llevó a que se convirtiera en socio de varias discotecas, logrando ser administrador de muchas y muy importantes en Francia. Sin embargo, para 2002 decidió renunciar a esa vida, ya que la administración de lugares se convirtió en una pesadilla ya que no lo disfrutaba, por lo que con Joaquim Garraud fundó Gun Productions y lanzó su primer sencillo, este mero se llamó Just A Little Bit More Love, y con el que lanzó su primer álbum del mismo nombre, que además incluyó estas canciones. La locura continuó en 2004 con Gera Blaster, con estas canciones. Pero en 2005 se posicionó como líder en las listas europeas de música dance con esta canción. Y en esos años, cuando el Sony Ericsson todavía era un teléfono, la música parecía inclinarse hacia lo electrónico. Fue así que en 2007, con su álbum Pop Life, se ganó el rango de Chevalier, o sea, un caballero en Francia. Y ese álbum incluyó uno de sus más grandes éxitos, llamado Love Is Gone. ¿Pero recuerdas esta canción? Pues el trabajo de la realización de esa canción corrió por David Guera, y eso no lo sabías, perro. Pero en 2009 lanzó otro álbum, llamado One Love. Los años pasaron y parecía que nadie se le igualaría en ese momento, ya que estaba en su prime, o en su prima para los que no sepan inglés. Y en ese momento lanzó su disco más importante, Nothing But The Beat, con estos, estos rolones. Pero este señor trabaja más rápido de lo que se casa tu tío la solterona, y en 2014 ya tenía otra producción, llamada Listen. Lo que aseguró su lugar años después en el espectáculo de cierre de la Eurocopa, lo que lo llevó a ganar el premio a Mejor Artista Electrónico en los premios Billboard. Sin embargo, las nuevas generaciones ya no se veían reflejadas en su música. El plano general no lo olvidaba, pero ya no generaba lo mismo que en los años 2000. Sin embargo, él no ha desistido de su trabajo y en 2017 lanzó la canción To You con Justin Bieber. Para 2018 lanzó su último álbum llamado 7, en referencia a que es su séptimo disco de estudio en el que se presentó su seudónimo, el mítico Jack Back, con el que también lanzó un mixtape de 12 canciones, el cual te recomendamos, es muy bueno. En los últimos años se ha dedicado a ser remixes, colaboraciones, giras, ser una buena persona y el francés que mejor cae en este momento. Sin embargo, este año, por lo que tenemos entendido, va a lanzar otra producción de estudio y esperemos que le vaya muy bien y vuelva a posicionar al género como solo él lo sabe hacer. En fin, por el momento es todo. Dejamos quizá algunos detalles específicos que si quieres y eres fan de David Guerra deberías de comentarlos. Y bueno, esto fue todo por el momento. Si tienes algún comentario, pues coméntalo. Coméntanos también tu canción favorita, pero además, no olvides seguirnos, suscribirte en todas nuestras redes y además darle me gusta a este video y participar en el sorteo de RBD porque esto lo pagamos de nuestra bolsa. No crean que RBD o alguien dijo, ah, toma dos boletos allí, canal tarado. Entonces, por favor, no dejen de participar, por lo menos para que lo revendan, hijos. No es cierto, si vayan. En fin, estamos siendo directos en TikTok por si quieren dar la vuelta. No sé qué día lo voy a hacer, pero ahí dénse la vuelta. Estamos muy felices de que les estén gustando los videos. Si quieren saber la historia de algún otro artista, aquí estamos para lo que necesiten. Y bueno, esto fue el video de David Guerra. Espero que les haya gustado. Esto fue Live Music. Hasta la próxima. ¡Gracias!